Se bajó en la estación de aquel bolito. Dale, caminó, pues, está terrible. Presentación Peña de los Saloncitos en el Complejo Rivera, Marco Rosselli. Bueno, gran expectativa para esta tercera edición ya increíble de la Peña. Sí, la verdad, primero muy, pero muy contento, contentos todos este grupo de trabajo. Y sí, con mucha expectativa, queremos que llegue ya el miércoles 20, que arranque la Peña. Desde el miércoles 20 hasta el domingo 24, 5 días de Peña. Va a arrancar desde las 21 horas todos los días y una grilla importantísima para todos los días. Bueno, hace algunos años era casi muy difícil ver a los Saloncitos en la ciudad. Afortunadamente con la Peña, verlos bastante de seguido aquí por la capital correntina. Es verdad, tenés razón, Néstor. Los Saloncitos de años anteriores tocábamos una o dos veces al año, en Corrientes, en la fiesta del Chamamé y algún evento más, presentación de un disco. La verdad que esta idea de la Peña nos pareció genial. Sentimos que la gente disfruta de la Peña, que se siente cómodo. También nosotros nos preocupamos en atender a la gente, atender a los artistas, atender a los músicos, atender a la prensa. Y que la gente más que nada sea un lugar de encuentro y que la pase bien. Bueno, contanos de tu función aquí en la organización, principalmente de qué te encargas, no sé, de la grilla, de artistas, de hablar con ellos, de lo que tiene que ver con la logística. Y la parte, por ejemplo, de relación con artistas, es más de Ariel, que es el más RRPP del grupo. Yo estoy más en la parte de los números, que es una parte importante, que los chicos confían en mí y soy el contador de los Saloncitos, digamos, hace 28 años. Bueno, y fundamentalmente, ¿cómo viene este año para los Saloncitos? Bien, 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 contento por esta tercera edición y ya estamos armando la temporada del verano, armando cosas nuevas para el espectáculo, cosas nuevas para el show, sumar todo el tiempo. Y, más que nada, también seguimos presentando el de Aloncitos de Plata, que es un disco de aniversario, que grabamos con gente como Los Nocheros, Facundo Sarabia, que va a venir a La Peña ahora, Abel Pinto, Jorge Roja, Chacaño Palavecino, que estuvo en La Peña anterior. Bueno, hay una cantidad de amigos. Te cuento, por ejemplo, algunos de los artistas que van a estar en La Peña, hablando de Facundo Sarabia, viene Facundo Sarabia, viene en Cuti Roberto Carabajal, obviamente gente de corriente, infaltable el amiguito, el amigo Mario Bofil, el Bocha, Integración, Grupo Amanda Yeh, Alan Guillén, Diego Gutiérrez, y también te prometo que van a venir los de Isma Guare. Espectacular. ¿La sorpresa tiene que ver con alguien nacional, una figura importante, local? Y tiene que ver una figura local, nacional e internacional, no sé. La verdad que estamos peleando para, haciendo las tratativas para atraer... ¿Hombre o mujer? Hombre, hombre, hombre. Estamos haciendo tratativas para sumar un artista más a La Peña. Marco, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Néstor.